En primavera, el lento despertamos, al asombro revió, ve un nuevo mundo. Ay, la luz penetra, suave iré en los ojos, y tú a mi lado, brevemente gruñe. En salas con un sol, regresando de un sueño, que vio el otoño, sumergirse en un sol de invierno. Y dentro del invierno, juntos renacemos hoy. Es no derecha a ti, que cubre mi cuerpo, que cubre mi cuerpo. Un sol de tercio de luz, armiño delicioso. Ahora luz de fuego, que era que en remanso, lates en mi leño. Lates en mi leño, y me das un beso. Y otro más, y otro más, y otro más, y otro más, y mi sangre salta y se incorpora. Y empezamos, nuevamente, nuevamente. Y empezamos, nuevamente, 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 nuevamente. Y empezamos, nuevamente, 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 nuevamente. Nuestra comunión reina el deseo, la pasión sagrada que se inflama desde el alma. Y nos amamos todo el día, la tarde y la noche, y en la madrugada aún se escuchan tus clamores. Hay eco en tus gemidos, el temblor de nuestros cuerpos, y nete somos de esta aventura, de este camino de vida, camino del corazón. Sin maquillaje, solos ante la naturaleza, ante el asombroso, ignoto de la noche. Solos con este amor inmenso, ante la luz de las galaxias. Y el hielo sigue derritiéndose, y nuestro fuego ardiendo entre besos.